Y la pensión alimenticia es un derecho universal que tienen los hijos, pero ¿qué pasa cuando los padres se vuelven irresponsables a esta obligación? A continuación, Naciela Pizano le presenta este reportaje especial denominado, Nuevos Castigos a Deudores Alimentarios. Para muchas mujeres, demandar la pensión alimenticia se vuelve un dolor de cabeza, ya que muchos padres de familia encuentran la manera como escabullirse de su responsabilidad. En los juzgados de lo familiar en Mexicali, más del 50% de los casos tienen que ver con pensiones alimenticias. Así, a grosso modo, yo puedo decir que prácticamente la mitad, porque hay asuntos en los que a lo mejor la acción principal no son los alimentos, pero es un divorcio, pero están pidiendo alimentos, o es un asunto de custodia, pero me están pidiendo alimentos, o durante el juicio, porque en este tipo de prestación no hay una formalidad, no porque no me lo pediste al inicio, no se tenía que establecer. Aplica la ley, muchas veces se vuelve complicado cuando el padre no desea cumplir su obligación, enfrentándose ante un sistema débil, y en muchos de los casos impune manifestó la activista del colectivo Desertic, María Fernanda Holguín. Que ha habido papás que se niegan a pagar la pensión de vida, dicen que no tienen, ni trabajo tienen, pero tienen para pagar recursos extraordinarios, como hasta un amparo indirecto en un juzgado de distrito, y luego en otro, y luego en otro. Entonces vemos que hay un desgaste anquilosado de la autoridad, la autoridad lleva al historial, y sin embargo le permite avanzar porque es el derecho del individuo, y el derecho del menor donde queda. Ante esta situación, activistas lucharon por varios años para que se aprobara la ley Sabina, impulsada por una madre oaxaqueña, que exigía a su expareja la manutención de su hija Sabina, así como el reconocimiento de su padre. El pasado 8 de mayo de este año, el Senado de la República aprobó reformas al artículo 103 de la Ley General de las Niñas y Niños y Adolescentes, para establecer los derechos alimentarios, y agregar la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que endurecerá las sanciones a los padres o tutores incumplidos en demandas alimenticias. Ahora también está en los transitorios y en diferentes artículos del código, ya publicado, la cuestión de la gente morosa, de los deudores morosos a que se atrasan, es un pago de sus obligaciones de carácter alimenticia, el establecer la orden nosotros de incluirlos en ese buro, ese buro que pues además de que esté en ese listado, que pues es como si fuera un buro de crédito al que conocemos todos perfectamente, que al momento de que hay un crédito que te consultan, pues va a salir ahí la persona, pues sí le va a restringir su capacidad económica para obtener créditos. Incluso nosotros también podemos en algunos casos impedirle el salir del territorio nacional, el que obtenga un pasaporte. Además que los padres morosos no podrán tramitar licencias y permisos para conducir, documentos de identidad y de viaje, participar como candidatos a cargos de elección popular, trámites de compraventa de inmuebles y trámites de matrimonio ante el registro civil. Pero esta nueva disposición no se aplicará de inmediato a los estados. Pasó el decreto y este decreto empezó a tener vigencia de 400 días para que se formulase un registro nacional de obligaciones alimentarias. En este registro va a ser manejado por el DIF a nivel nacional. El DIF va a nutrir la información al sistema de lo que los tribunales de cada estado esté mandando como, ah, mira, me apareció este nuevo deudor. Decirle a las mamás que les deba pensión alimenticia, ¿sabes qué? Ven y demanda. ¿Sabes qué? No te esperes a simples acuerdos de ministerio público porque esos no van a ser válidos. Lo que va a ser válido es cuando la mamá presente, ah, ¿sabes qué? Es un deudo, tiene una pensión provisional fija o tiene una pensión definitiva fija. Y ya con estas dos cosas tú vas a poder ir ante el juez y decirle, no ha pagado, inscrívemelo como deudor. El mismo día que fue aprobada la nueva disposición, colectivos feministas se hicieron presentes y dejaron en claro que no se quedarán cruzada de brazos. Colgando un tendedero de los deudores alimentarios con foto y nombre por primera vez fueron exhibidos. Viridiana es una de las madres que se unió al tendedero de deudores alimentarios para exhibir al padre de su hijo que ha incumplido con la manutención desde el nacimiento del niño de tres años. Debido a que su hijo es un ciudadano americano, ha agotado todos los medios, tanto en Estados Unidos como en México, para obtener una pensión alimenticia digna, ya que el menor requiere atención especial al ser un niño autista. Y por medio del show support lo estaban queriendo localizar y yo di las todos los medios, fotos, videos, todo. Y pues lo más que pudieron hacer ellos es, oh, ¿sabes qué? Pues lo más que te podemos dar son siete dólares al mes. El señor se declara insolvente, vive con su papá, no tiene dinero y pues no tiene trabajo y no hay manera de poder hacer que aporte más. A partir del primer tendedero del 8 de mayo, yo pues nos citaron por medio de las redes sociales y yo fui voluntariamente y la verdad dije, este es mi momento, este es el momento en que yo tengo que hablar con los derechos de mi hijo y es el momento de exhibirlo ya. O sea, creo que ya es suficiente el haber esperado tanto tiempo y quedarme callada, no, ya no. A través de la página Ley Sabina de Baja California son orientadas en este proceso legal. A la fecha 350 mujeres se han acercado a estos servicios gratuitos, sin embargo los colectivos feministas se preparan para que esta cifra aumente toda vez que se aplique el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Para las feministas la causa principal de que los padres de familia se vuelvan deudores alimentarios es por cuestiones de machismo y no por solvencia económica, ya que se sienten desplazados a no ser parte del núcleo familiar. Desde Mexicali informó Nacielo Pizano para Telemundo 3.